Bienvenidos a una nueva edición de Presente Informa en un minuto. En el marco del programa de mejoras en hospitales y centros de salud para favorecer a entidades de salud pública de todo el país, el Banco Galicia contribuyó con el Hospital San Antonio de Gualeguay en Entre Ríos. Entre los aportes más relevantes se encuentran un vaporizador de anestesia y un cardio desfibrilador automático. Para garantizar seguridad hídrica sostenible para el negocio y las comunidades en Latinoamérica, PepsiCo invertirá más de 5 millones de dólares con el fin de mejorar la gestión del agua. Los tres pilares en los que se enfocará la compañía son la eficiencia del uso del agua en la agricultura y en las operaciones, el reabastecimiento en acuíferos con alto riesgo hídrico y aumentar el acceso a agua potable. Con el objetivo de valorar el uso de los recursos naturales de una manera más sostenible, Indigo anunció el lanzamiento del inoculante para cultivos de trigo Indigo 30. El fin es promover el crecimiento de las plantas brindando una alta estabilidad y mayor resistencia frente a condiciones ambientales adversas.